Oración al Espíritu Santo El Espíritu Santo es una de las tres personas divinas que forman la Santísima Trinidad, el conocido Misterio de Dios, donde tres personas son una sola. Aunque habitualmente, y coloquialmente, se indica que invocar a los santos siempre es más efectivo, rezar al Espíritu Santo para que descienda es esencial tanto para empezar una oración, como para comenzar y acabar el día. Quien tiene la asistencia del Espíritu Santo tiene paz y toda la energía de Dios para enfrentarse con garantías a todos los problemas de la vida. En esta entrada hay una recopilación de las que consideramos son las mejores oraciones al Espíritu Santo. Consagración al Espíritu Santo O Espíritu Santo Amor que procede del Padre y del Hijo Fuente inagotable de gracia y vida Deseo consagrarte mi persona, mi pasado, mi presente, mi futuro, mis deseos, mis elecciones, mis decisiones, mis pensamientos, mis afectos, todo lo que me pertenece y todo lo que soy. Todos los que conozco, a quienes creo que conozco, a quienes amo, y todo con lo que mi vida entrará en contacto, que todo sea beneficiado por el poder de tu luz, tu calidez, tu paz. Tú eres Señor y das tu vida, y sin tu fuerza nada hay sin culpa. Oh Espíritu de amor eterno, entra en mi corazón, renuévalo y hazlo cada vez más como el corazón de María, para que pueda llegar a ser, ahora y siempre, templo y tabernáculo de tu divina presencia. Oración al Espíritu Santo de San Agustín Entra en mi, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, dame la mirada y el oído interior, para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades espirituales. Ven a mi, Espíritu Santo, Espíritu de amor, derrama cada vez más caridad en mi corazón. Ven a mi, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mi, Espíritu Santo, agua viva que brota para la vida eterna, concédeme la gracia de venir a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Oración al Espíritu Santo de Pablo VI Ven, oh Espíritu Santo, y dame un corazón puro, dispuesto a amar a Cristo el Señor con la plenitud, la profundidad y el gozo que sólo tú sabes infundir. Dame un corazón puro, como el de un niño que no conoce el mal, excepto para combatirlo y huir de él. Ven, oh Espíritu Santo, y dame un gran corazón abierto a tu palabra inspiradora y cerrado a cualquier pequeña ambición. Dame un corazón grande y fuerte, capaz de amar a todos, decidido a soportar, cada prueba, aburrimiento y fatiga, cada desilusión y ofensa. Dame un corazón grande, fuerte y firme para sacrificarme, feliz sólo de latir con el corazón de Cristo, y de hacer la voluntad de Dios con humildad, fidelidad y valentía. Amén. Corona al Espíritu Santo Oh Dios, ven y sálvame Señor, ven pronto en mi ayuda, gloria al Padre, gloria al Hijo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu de sabiduría, aléjanos de las cosas de la tierra, e infunde en nosotros el amor y el gusto por las cosas del cielo. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu espíritu para renovar el mundo. Ven, Espíritu de sabiduría, aléjanos de las cosas de la tierra, e infunde en nosotros el amor y el gusto por las cosas del cielo. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu espíritu para renovar el mundo. Ven, Espíritu de sabiduría, aléjanos de las cosas de la tierra, e infunde en nosotros el amor y el gusto por las cosas del cielo. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu espíritu para renovar el mundo. Ven, Espíritu de sabiduría, aléjanos de las cosas de la tierra, e infunde en nosotros el amor y el gusto por las cosas del cielo. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu espíritu para renovar el mundo. Ven, Espíritu de sabiduría, aléjanos de las cosas de la tierra, e infunde en nosotros el amor y el gusto por las cosas del cielo. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu espíritu para renovar el mundo. Ven, Espíritu de sabiduría, aléjanos de las cosas de la tierra, e infunde en nosotros el amor y el gusto por las cosas del cielo. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu espíritu para renovar el mundo. Ven, Espíritu de sabiduría, aléjanos de las cosas de la tierra, e infunde en nosotros el amor y el gusto por las cosas del cielo. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu espíritu para renovar el mundo. Ven, o Espíritu del intelecto, ilumina nuestra mente con la luz de la verdad eterna, y enriquecela con pensamientos santos. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu espíritu para renovar el mundo. Ven, o Espíritu del intelecto, ilumina nuestra mente con la luz de la verdad eterna, y enriquecela con pensamientos santos. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu espíritu para renovar el mundo. Ven, o Espíritu del intelecto, ilumina nuestra mente con la luz de la verdad eterna, y enriquecela con pensamientos santos. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu espíritu para renovar el mundo. Ven, o Espíritu del intelecto, ilumina nuestra mente con la luz de la verdad eterna, y enriquecela con pensamientos santos. Ven, o Espíritu del intelecto, ilumina nuestra mente con la luz de la verdad eterna, y enriquecela con pensamientos santos. Ven, o Espíritu del intelecto, ilumina nuestra mente con la luz de la verdad eterna, y enriquecela con pensamientos santos. Ven, o Espíritu del intelecto, ilumina nuestra mente con la luz de la verdad eterna, y enriquecela con pensamientos santos. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu espíritu para renovar el mundo. Ven, Espíritu del consejo, haznos dóciles a tus inspiraciones, y guíanos por el camino de la salud. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu espíritu para renovar el mundo. Ven, Espíritu del consejo, haznos dóciles a tus inspiraciones, y guíanos por el camino de la salud. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu espíritu para renovar el mundo. Ven, Espíritu del consejo, haznos dóciles a tus inspiraciones, y guíanos por el camino de la salud. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu espíritu para renovar el mundo. Ven, Espíritu del consejo, haznos dóciles a tus inspiraciones, y guíanos por el camino de la salud. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu espíritu para renovar el mundo. Ven, Espíritu del consejo, haznos dóciles a tus inspiraciones, y guíanos por el camino de la salud. Ven, Espíritu del consejo, haznos dóciles a tus inspiraciones, y guíanos por el camino de la salud. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu espíritu para renovar el mundo. Ven, Espíritu del consejo, haznos dóciles a tus inspiraciones, y guíanos por el camino de la salud. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu espíritu para renovar el mundo. Ven, Espíritu de fortaleza, y danos fuerza, perseverancia y victoria en las batallas contra nuestros enemigos espirituales. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu espíritu para renovar el mundo. Ven, Espíritu de fortaleza, y danos fuerza, perseverancia y victoria en las batallas contra nuestros enemigos espirituales. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu espíritu para renovar el mundo. Ven, Espíritu de fortaleza, y danos fuerza, perseverancia y victoria en las batallas contra nuestros enemigos espirituales. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu espíritu para renovar el mundo. Ven, Espíritu de fortaleza, y danos fuerza, perseverancia y victoria en las batallas contra nuestros enemigos espirituales. Ven, Espíritu de fortaleza, y danos fuerza, perseverancia y victoria en las batallas contra nuestros enemigos espirituales. Ven, Espíritu de fortaleza, y danos fuerza, perseverancia y victoria en las batallas contra nuestros enemigos espirituales. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu espíritu para renovar el mundo. Ven, Espíritu de fortaleza, y danos fuerza, perseverancia y victoria en las batallas contra nuestros enemigos espirituales. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu espíritu para renovar el mundo. Ven, o Espíritu de la ciencia, sé Maestro de nuestras almas y ayúdanos a poner en práctica tus enseñanzas. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu espíritu para renovar el mundo. Ven, o Espíritu de la ciencia, sé Maestro de nuestras almas y ayúdanos a poner en práctica tus enseñanzas. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu espíritu para renovar el mundo. Ven, o Espíritu de la ciencia, sé Maestro de nuestras almas y ayúdanos a poner en práctica tus enseñanzas. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu espíritu para renovar el mundo. Ven, o Espíritu de la ciencia, sé Maestro de nuestras almas y ayúdanos a poner en práctica tus enseñanzas. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu Espíritu para renovar el mundo. Ven, o Espíritu de la ciencia, sé Maestro de nuestras almas y ayúdanos a poner en práctica tus enseñanzas. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu Espíritu para renovar el mundo. Ven, o Espíritu de la ciencia, sé Maestro de nuestras almas y ayúdanos a poner en práctica tus enseñanzas. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu Espíritu para renovar el mundo. Ven, o Espíritu de la ciencia, sé Maestro de nuestras almas y ayúdanos a poner en práctica tus enseñanzas. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu Espíritu para renovar el mundo. Ven, Espíritu de misericordia, ven y habita en nuestro corazón para poseer y santificar todos sus afectos. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu Espíritu para renovar el mundo. Ven, Espíritu de misericordia, ven y habita en nuestro corazón para poseer y santificar todos sus afectos. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu Espíritu para renovar el mundo. Ven, Espíritu de misericordia, ven y habita en nuestro corazón para poseer y santificar todos sus afectos. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu Espíritu para renovar el mundo. Ven, Espíritu de misericordia, ven y habita en nuestro corazón para poseer y santificar todos sus afectos. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu Espíritu para renovar el mundo. Ven, Espíritu de misericordia, ven y habita en nuestro corazón para poseer y santificar todos sus afectos. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu Espíritu para renovar el mundo. Ven, Espíritu de misericordia, ven y habita en nuestro corazón para poseer y santificar todos sus afectos. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu Espíritu para renovar el mundo. Ven, Espíritu de misericordia, ven y habita en nuestro corazón para poseer y santificar todos sus afectos. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu Espíritu para renovar el mundo. Ven, Espíritu del Santo Miedo, reina sobre nuestra voluntad y haz que estemos siempre dispuestos a sufrir todo mal en lugar de pecar. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu Espíritu para renovar el mundo. Ven, Espíritu del Santo Miedo, reina sobre nuestra voluntad y haz que estemos siempre dispuestos a sufrir todo mal en lugar de pecar. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu Espíritu para renovar el mundo. Ven, Espíritu del Santo Miedo, reina sobre nuestra voluntad y haz que estemos siempre dispuestos a sufrir todo mal en lugar de pecar. Ven, Espíritu del Santo Miedo, reina sobre nuestra voluntad y haz que estemos siempre dispuestos a sufrir todo mal en lugar de pecar. Ven, Espíritu del Santo Miedo, reina sobre nuestra voluntad y haz que estemos siempre dispuestos a sufrir todo mal en lugar de pecar. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu Espíritu para renovar el mundo. Ven, Espíritu del Santo Miedo, reina sobre nuestra voluntad y haz que estemos siempre dispuestos a sufrir todo mal en lugar de pecar. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu Espíritu para renovar el mundo. Ven, Espíritu del Santo Miedo, reina sobre nuestra voluntad y haz que estemos siempre dispuestos a sufrir todo mal en lugar de pecar. Santo Padre, en el nombre de Jesús envía tu Espíritu para renovar el mundo. Oremos, ven, Señor, tu Espíritu y transfórmanos interiormente con sus dones. Crea en nosotros un corazón nuevo, para que podamos agradarte y conformarnos a tu voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Secuencia al Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo, envíanos del cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de dones, ven, luz de corazones. Edredón perfecto, dulce huésped del alma, dulce alivio. En la fatiga, descanso, en el calor, abrigo, en las lágrimas, consuelo. Oh, bendita luz, invades dentro el corazón de tus fieles. Sin tu fuerza, nada hay en el hombre, nada sin culpa. Lávalo sórdido, mójalo seco, cura lo que sangra. Doblar lo rígido, calentar lo frío, enderezar lo descarriado. Dale a tus fieles, que confían sólo en ti, tus santos dones. Dar virtud y recompensa, dar muerte santa, dar gozo eterno. Amén. Himno al Espíritu Santo Ven, Espíritu Creador, visita nuestras mentes, llena los corazones que has creado con tu gracia. Oh, dulce Consolador, donde el Padre Altísimo, agua viva, fuego, amor, santo crisma del alma. Dedo de la mano de Dios, prometido por el Salvador, irradia tus siete dones, despierta la palabra en nosotros. Sea luz para el intelecto, una llama ardiente en el corazón, sana nuestras heridas con el bálsamo de tu amor. Defiéndenos del enemigo, trae la paz como regalo, tu guía invencible nos protege del daño. Luz de la sabiduría eterna, revelanos el gran misterio de Dios Padre y del Hijo unidos en un solo amor. Amén. Llena de paz y de amor. Por eso, debemos rezarla desde el fondo de nuestro corazón con mucha fe, con mucho amor, para que de esta forma nos podamos acercar al Padre, de forma inteligente y dulce. El Señor quiere que hablemos con Él como lo haríamos con un buen Padre terrenal. Dios nos quiere enseñar que su amor nos acompaña siempre, solo debemos invocarlo y creer en Él y su infinita gloria, la cual, no tiene fin. Piensa en lo que te inquieta y ponlo en las manos de Dios, reza con todo tu corazón. Oración Gloria a Dios Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, atiende nuestra súplica. Ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, ten piedad de nosotros. Sólo tu Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Amén.